Estado de México dará tarjetas para llamar gratis a Estados Unidos. El gobierno del Estado de México obsequiera en diferentes puntos de la entidad tarjetas telefónicas con 20 minutos para hablar a Estados Unidos y Canadá. Esta tarjeta tendrá el nombre de Migrante Mexiquense y precisamente será regalada a los oriundos del Estado de México radicando en los Estados de América cuando estos se encuentren de visita en los municipios de la entidad con motivo de las fiestas de diciembre. Carlos Santuna, director general de la empresa Publifon, la cual produjo esta tarjeta, indicó que el fin de las mismas es que los migrantes puedan marcar con cualquier motivo de considerar necesario al país del norte sin costo, especialmente en caso de una emergencia. Pero de acuerdo con el creador de este producto, los 20 minutos de llamadas gratis al extranjero no será el único beneficio que recibirán las personas que cuenten con la tarjeta, pues antes de realizar la llamada escucharán mensajes de interés como teléfonos de emergencia, sitios de apoyo y cómo pueden aprovechar los programas del Estado de México de atención a migrantes. Algunos de los municipios del Estado que más sufren de migración hacia los Estados Unidos son Lerma, Atlacomulco, Tonatico y en el caso del oriente, Nezahualcóyotl. De este lugar parten en su mayoría hacia Nueva York, Pensilvania y Delaware. Así que hay que estar al pendiente de cuándo se van a entregar estas tarjetas. Informo para Ixtapan TV, Daniela Díaz.